Comenzamos este pleno extraordinario y urgente de hoy, 22 de diciembre de 2021, siendo las 20 horas. Orden del día 1, ratificación de la urgencia. Bien, como todos saben, aprobamos las diferentes modificaciones de ordenanzas fiscales en el pasado pleno. Si no existen alegaciones a estas ordenanzas fiscales después de su tiempo de exposición, se dan automáticamente por aprobadas. Cuando existe algún tipo de alegaciones, pues hay que volver a venir al pleno para ratificar o admitir las diferentes alegaciones. A este ayuntamiento han llegado las alegaciones de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo. Por lo tanto, hay que volver a hacer un pleno, que es este que estamos haciendo, y por premuras, porque todas las modificaciones de las ordenanzas fiscales tienen que estar publicadas antes del 31 de diciembre, por las fechas existentes y por vacaciones del personal. Lo hemos hecho hoy, que ya se os avisó de que habría pleno extraordinario. Hoy, 22, porque ayer, 21, hasta las 12 de la noche, hasta las 23.59, era posibilidad de que entraran más alegaciones a las ordenanzas fiscales. No ha entrado ninguna más y, por lo tanto, hacemos el pleno ahora para cuanto antes de la semana que viene, como también hay días que luego no son hábiles, se pueda mandar a las publicaciones. Se publica en el boletín oficial de la provincia, en tiempo y forma, antes del 31 de diciembre. ¿Por el Partido Popular hay alguna cuestión en la urgencia? Ninguna. ¿Por Izquierda Unida? ¿Ángel? No te veo, Gerson, dónde está el comandante. No sé dónde está. No, no, ninguna. Vale, vale, vale. ¿Antonio, alguna cuestión? Ninguna. Ninguna. Pasamos a votar. ¿Cómo quieres que hagamos los votos por el lío de pantallas, señor secretario? ¿Por grupos políticos? ¿Por grupos? Por grupos, por el Partido Socialista. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Por el Partido Popular? ¿Votos a favor? No sé cómo hacer. Los cinco. ¿Por Izquierda Unida? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Uno. Por el grupo no adscrito. ¿Votos a favor? Uno también. Venga. Punto número dos. Aprobación y modificación de ordenanzas fiscales. Dos punto uno. Expediente número 3341 barra 2021. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal. Número uno punto tres. Reguladora del Impuesto sobre Vehículos y Tracción Mecánica. Señor secretario. Te has apagado la voz. Como habrán visto, no se ha podido someter previo a dictamen, pero ha seguido por la urgencia. Entonces, en la siguiente comisión informativa, pues se someterá para que se dictamine sobre la urgencia del asunto. Y en esa comisión, si alguno de los integrantes quiere que vuelva a pasar por pleno para deliberar sobre la urgencia, que se ha ratificado, pues así se hace a petición del miembro de la comisión. Muy bien. Por el Partido Socialista, señora Gómez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Lo que se trae aquí es las alegaciones presentadas, o el escrito pretendiente, normalmente, de la alegación presentada por la agrupación de esteleros, o asociación de esteleros. En este caso, lo que atañe al impuesto sobre vehículo de tracción mecánica. Si les ha llegado la documentación, habrán podido leer que el texto, tal y como lo plantea, es el siguiente. Se plantea introducir en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículo de tracción mecánica una nueva modificación para autónomos y pymes que se hayan visto obligados a paralizar parcial o totalmente su actividad, añadiéndose a las que establecen en el artículo 95.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Efectivamente, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2 barra 2004 es la que regula todo el tema que tiene que ver con bonificaciones, excepciones, cantidades máximas, cuantías máximas, mínimas, porcentajes, así como coeficientes que son aplicables a los distintos impuestos. Pero, hasta ahí, en ningún momento permite ningún tipo de adicción. Esas son las limitaciones en las que cualquier entidad local puede moverse a la hora de modificar sus impuestos. Por lo tanto, esta debe ser desestimada porque, ni muchísimo menos, es posible añadir nada más a lo que dice el propio texto, el texto refundido al que hemos hecho referencia. Por lo tanto, esta alegación como tal debe ser desestimada. Por el Partido Popular, señor Muñoz. Gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la excusa de asistencia de mi compañera Lucía, que, como he dicho anteriormente, off the record, pues se encuentra en su casa con COVID y no se encuentra en este momento en condiciones de poder conectarse. En cuanto a las alegaciones, pensaba que íbamos a debatirlas en conjunto, como hemos hecho otras veces, y luego íbamos a votarlas por separado. Pero, perfecto. Nosotros lo que hemos visto, que en global, todas estas ordenanzas, lo que vienen a decir estas alegaciones, sobre todo en este primer apartado de alegaciones de la Asociación de Hostelería y Turismo, es que lo que quieren es que, cuando ellos no puedan trabajar, es decir, cuando tengan que echar el cierre a su empresa por un tema, ya sea de COVID o por otra pandemia, lo que no quieren es tener que pagar los impuestos. Es decir, que a ingresos cero, impuestos cero. Y eso es una de las cosas que hemos estado defendiendo en el Partido Popular en todos y cada uno de nuestros estamentos. Por lo tanto, lo que vienen a decir, como digo, no solamente en esta, que sí entra en la de vehículos, sino también en la que no ha podido entrar, porque no estaba dentro de las ordenanzas fiscales este año, tanto la del IBI como la del IAE, que son que cuando ellos no puedan realizar su trabajo, que tampoco se les grave con impuestos, ¿no? Pues es lo que estamos de acuerdo con ellos. No sé también si vamos a votar primero la inclusión de las alegaciones y luego la definitiva de las ordenanzas, o lo vamos a hacer directamente ya con el informe definitivo, votando cómo quedaría en sí. No sé si el secretario también me lo puede aclarar ahora, cuando pueda. Muchas gracias. Bien, si queréis, lo que hacemos es hablar sobre la detracción del impuesto sobre vehículos de atracción mecánica, que va por unos torreteros. Más que nada, porque no sé hasta qué punto hay que votar o no votar, basta que no tiene cabida dentro de la modificación de... Pero como está en el orden del día, pues entiendo que habrá que votarle. Y si queréis, después, las otras dos que hablan sobre lo mismo, que es sobre la misma ordenanza fiscal que la de tasa de suministro de agua y alcantarillado, la podemos debatir conjuntamente, aunque como tiene dos puntos, votamos por separado. Y luego también manifestar que, teniendo los puntos que están aquí, si no se aprueban las alegaciones que presentan las personas, en este caso la asociación de hostelería que ha presentado alegaciones, automáticamente quedan aprobadas las ordenanzas fiscales, como se aprobaron en el pleno donde se aprobaron. Hay tres puntos del orden del día. Uno trata sobre tracción mecánica, y dos sobre el alcantarillado, y la depuración de aguas y el suministro de agua. Por lo tanto, si no salen aprobadas las alegaciones, automáticamente se aprueba la ordenanza fiscal con las modificaciones que se aprobaron en el pleno. Por izquierda unida, Ángel. Sí, gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues, dar las gracias a todos los portavoces de los grupos políticos y al secretario por permitir la petición que hicimos de que este pleno se hiciera online. Ayer fue en este país la mayor incidencia de COVID desde que empezó la pandemia. Y bueno, solo decirle a los vecinos y vecinas de este pueblo que tengan mucho cuidado en estas fiestas y mucho ánimo a los que, por desgracia, van a pasar la cena de Nochebuena por lejos de sus familias por estar confinados o contagiados. Y entrando en materia, pues, un poco repetir lo que ha dicho la señora Gómez. Yo creo que esta disposición no permite, como explica el secretario en su informe, no se permite dentro de la ley y, por tanto, no podemos votarla a favor. Sí que estamos de acuerdo en la disposición transitoria que explican. Y bueno, ya lo dijimos cuando se aprobó la ordenanza de terrazas en la que se volvía a cobrar las terrazas, pues, también avisamos de que si volviera a haber alguna restricción que cerrase la hostelería, pues, esa ordenanza, pues, se decayera. Y igual que lo dijimos en abril del año pasado, cuando comenzó la pandemia, pues, lo volveremos a sugerir que si hay restricciones y, por desgracia, los hosteleros tienen que cerrar, pues, que no se le cobre esa tasa. Pero bueno, como no está dentro de la votación, pues, simplemente quería comentarlo. Nada más. Gracias. Muy bien. Señor Cullerro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y desear una pronta recuperación a los afectados por esta enfermedad. Bueno, la verdad es que vuelve a surgir otra vez aquí la dicotomía a fondo-forma. Como bien comentaba la concejal Gómez, parece ser que no se puede alegar, o al menos no se puede alegar de esta manera, o pretendiendo modificar la ley. Ahí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, sí que tenemos que manifestar que no podemos estar más de acuerdo con el fondo. Realmente, esto no es más que una llamada de socorro, una solicitud de ayuda, de nuevo, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que, de nuevo, se vuelven a ver amenazadas ante una situación que ninguno de nosotros quiere. Por lo tanto, la verdad es que, como ya hice cuando se comentó en la pasada intervención, evidentemente no podemos estar de acuerdo con una subida de impuestos, con una modificación al alza en esta situación, en estas circunstancias. Señora Gómez, para terminar. Señora Gómez, el micrófono, no le hemos escuchado nada. Vuelvo hasta empezar. Sí. Pues, nada, reiterarme lo que he dicho anteriormente. Quizás se lo hubieran plasmado de otra manera o hubieran entrado dentro de esas bonificaciones, ajustándolas o desajustándolas o modificándolas dentro de los rangos que permite esos testes refundidos, podría haberse debatido. Dadas las circunstancias, es que ni siquiera procede el debate, puesto que hay una inadmisibilidad manifiesta. Por lo tanto, en este sentido, poco más tengo que decir. De todas formas, me consta que durante el periodo donde el estado de alarma y el confinamiento ha obligado al cierre, ha habido otros mecanismos, a instancias de otras administraciones, que han contribuido a minorar el impacto que ese cierre obligado en una situación que nadie se esperaba y en ningún momento se puede haber contemplado en ningún escenario por mucho que hayamos querido ver de forma futurista qué es lo que va a ocurrir más adelante, pues ha ayudado a minimizar ese impacto. Pero lo que a nosotros corresponde y en este caso y respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, no queda nada más que inadmitir esta alegación como tal presentada porque no se puede adendar ni añadir nada al texto refundido. Muy bien. Pasamos a votar. Votos a favor de la alegación que ha presentado la Asociación de Hostelería de Toledo. Votos en contra de las alegaciones presentadas. No, para el señor secretario. Nueve del Grupo Municipal Socialista más uno del Grupo de Izquierda Unida. A las extensiones. Cinco del Grupo Partido Popular y uno del concejal no adscrito. Vale, Raúl. Bien. Pasamos al debate de las alegaciones presentadas con respecto a la número 2.5 reguladora de la tasa por suministro de agua y a la 2.8 reguladora de la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales. Como no ha habido previa comisión, le doy voz al señor secretario y directamente a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en este tema. Cuando quiere, señora Gómez. Y bien, pues yo creo que a nadie se le escapa que no sea una persona que quiera escaparse de debates. Pero está claro que en este caso las propuestas presentadas por la Asociación de Estralería no dan lugar alguno al debate. ¿Por qué? Porque precisamente la que puede recogerse, la que puede tratarse, la que podría corresponder a una alegación, estamos sujetos por un contrato tal y como planteé el día de la aprobación provisional en el Pleno de Modificación de Ordenanzas Fiscales. Y ese contrato, lo que establece es que los incrementos para todas las anualidades será el marcado por el IPC por el interanual de agosto a agosto. En este caso, eso marca un 3,3%. Recordamos, es un contrato que tiene ya una duración de 12 años que se mantendrá durante 13 y no podemos evitar ni odiar esa realidad contractual que en su momento suscribió el Partido Popular. por lo tanto, no nos queda más remedio que votar en contra puesto que estaríamos incumpliendo el contrato que mantiene Gestagua con este ayuntamiento y que establece esas subidas presupuestarias en los términos que he dicho anteriormente. Bien, antes de dar la palabra decir que se me ha escapado dar el sumatorio de las votaciones de antes que se denegaban las alegaciones por 10 votos en contra. ¿Vale? Señor Ador Muñoz. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, yo creo que lo ha explicado la señora Gómez. Tenemos un contrato en vigor con el agua. Por lo tanto, no tiene razón de ser lo que es esta alegación y por lo tanto, nosotros también vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor Terrasco. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que es un clamor que esta subida del agua no debería, no debería producirse en una situación normal en que el ayuntamiento controlara la gestión integral del agua. Por desgracia, Torrijos no es así. Nosotros sí que vamos a votar a favor de esta alegación de la Asociación de Turismo y de Turismo porque estamos de acuerdo y votamos, votamos también en contra de la subida y lo seguiremos haciendo aunque por desgracia pues el contrato está presente y no tiene pinta de que se vaya a cancelar y vamos a instalar así hasta 2034. Muy bien, señor Cuñarro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues reiterar las palabras que ya dije subía en contra de esta nueva subida y votarán en consecuencia. Bien, pues pasamos a votar. Como hemos dicho antes, pasamos a votar el punto número 2.2, expediente número 333-39-2021, resolución de alegaciones y aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal número 2.5, reguladora de la tasa por suministro de agua. Votos a favor de la alegación. Dos, una del concejal de Cierre Unida y otra del concejal no escrito. Votos en contra. Catorce votos en contra, nueve del grupo municipal socialista y cinco del grupo popular. Queda rechazada la alegación por catorce votos en contra. Punto número 2.3, expediente número 2340-2021, resolución de alegaciones y aprobación modificación de la ordenanza fiscal número 2.8, reguladora de la tasa de alcantarillado y de recuperación de aguas residuales. Votos a favor. Dos votos a favor del, uno del concejal de Cierre Unida, otro del concejal no escrito. Votos en contra de la alegación. Catorce, nueve del grupo municipal socialista, cinco del grupo del Partido Popular, por lo tanto, queda rechazada por catorce votos en contra. Y no habiendo más puntos en el orden del día, reiterar lo que se ha comentado anteriormente, estamos en un momento complicado de contagios y que es verdad que a lo mejor la incidencia en cuanto a hospitalizaciones o UCI no es tan grande como cuando había estos mismos datos en el año 2020, pero tengan todos cuidado, feliz navidad, que lo pasen lo mejor posible y nada, que se protejan mucho en estos días que vienen complicados. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.